Continuamos en Abriendo la Mañana y como esta es la revista informativa más completa, vamos a estar hablando con una mujer con un cuerpo escultural hoy. Vamos a estar hablando de la figura del cuerpo. Ella es Heidi Cruz, coach fitness, ingeniera industrial, influencer, modelo y fisiculturista. Y amiga mía. Buenos días. Bienvenida a Abriendo la Mañana, Heidi. Ay, muchísimas gracias por esa introducción, qué bella. A pesar de que, señores, públicamente, no voy a ser amiga de ella, porque no es ese cuerpo, entonces, realmente opaca, de verdad. No, al contrario, yo creo que es una motivación. Así es. Dicen que dime con quién anda y te diré quién eres. Bueno, mi motivación para empezar a entrenar de manera formal y constante fue Heidi. Todavía recuerdo hace como tres años, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Y recuerdo la ropa que tenía. Tenía yo un conjunto de ropa de jean azul marino y viene Heidi y me dice, estamos de una amiga mía, Condesa, pero ven acá. Y este cuerpazo, toda esa celulita y de ella. Ay, no. Mira, tú lo que vas a hacer es esto. Ahí me dijo lo que iba a comer, lo que iba a tomar, el famoso jugo de toronja. Y le dije, no, yo no puedo tomar jugo de toronja porque me da así de... Bueno, a partir de ahí empecé a entrenar hasta el día de hoy. Heidi, ¿dónde comienza tu motivación? ¿Cuándo comienza Heidi Cruz a trabajar el cuerpo? Mira, la verdad es que yo empecé por una depresión postparto de mi última bebé, de Sofía. Y cuando yo la tuve a ella, yo quedé como... yo quedé bien, la verdad. Fue cuando las hormonas van bajando, obviamente, cuando una mujer está embarazada, da luz. Tú sabes que las hormonas van situándose en su grado normal, poco a poco, pero tú sientes como esa depresioncita. Y yo me veía mal, o sea, cosas de la cabeza. Mentalmente. Entonces, en ese momento, yo di a luz normal, gracias a Dios, en ese momento, el que estaba entrenándome me dijo, ven acá, Heidi, ¿y por qué tú no te animas a competir? Yo le dije, tú estás loco, yo nunca me he pensado en eso, como en competencia, en subirme a una tarima, a exhibir mi cuerpo. Dice, pero tú eres madre de dos, sería una motivación para mucha gente. Y yo, mira, ¿tú sabes qué? Puede ser. Entonces, fuimos trabajando el cuerpo en base a eso, y en dos meses yo me transformé. ¿En dos meses? En dos meses me transformé. ¿Y qué conllevó eso? Yo me acuerdo que la niña tenía, cuando yo subía a tarima, cinco meses solamente. ¿Y qué conlleva eso? O sea, transformarte, prepararte para una competencia. Es una preparación muy fuerte, pues el régimen alimenticio es muy limitado. Y más en la categoría que yo subí primero, yo soy una de las pocas. Bueno, no quiero sonar muy considerada tampoco. Sí, sobre todo que estoy aquí. No, 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 no. Lo que pasa es que he pasado por casi todas las categorías de competencia. Bikini fitness, otra que se llama body fitness, y de donde soy actual campeona ahora, profesional, que es wellness fitness. Es que fue una categoría que surgió hace cinco años solamente en Brasil. Y se caracteriza por tener una disparidad, el tren superior con el tren inferior. O sea, cintura chiquita, glúteos grandes, piernas gruesas. No, porque de pierna, mi amor, ella tiene hasta para regalar. Me critica mucho por eso, me dicen que si yo tengo elefante así. No, es que esa no es la contextura. Heidi, tú sabes que las personas como tú, experta en el área, veo los tips que tú das, incluso tienes una aplicación, tu página web para pedir productos, para llevar rutina online a las personas que están fuera del país. Así es. Tú sabes que en este momento la población está viviendo un estado de ansiedad por la situación política, y tengo entendido que el ejercicio, ejercitar, entrenar, te ayuda mucho con esa ansiedad. Y precisamente, doña Eli te invitó, porque quería que tú le hablaras a ese público televidente acerca de esos ejercicios que podemos hacer para tratar esa ansiedad. Mira, lo principal es, mucha gente me toca ese tema, y lo principal de la ansiedad es tú identificar por qué tú estás ansioso, ¿entiendes? Entonces, hay mucha gente que especialmente no sabe manejar el estrés, y el estrés lo pagan con comer. Sí. Señora, pero el tenedor no tiene la culpa. Gracias. No tiene la culpa, de verdad. No, en serio. No te llene de odio en el programa. No, no llenándome de odio, hay que ser realistas, ¿entiendes? Estamos viviendo en una sociedad, así como tú dices, no solamente por la política, sino también por la falta de dinero, por... Pero a veces por la falta de tiempo, o sea, por ejemplo, en mi casa, que salgo, la gente me dice, pero levántate temprano a caminar, temprano no puedo, porque tengo que ir al programa, luego salgo al trabajo, o sea, ¿cuáles tips tú recomiendas para que una persona que tenga múltiples actividades en el día de más pueda también sacar un espacio para entrenar y también para ir llevando ese régimen alimenticio que conlleve ese entrenamiento? Claro, mira, acabando con el tema de la ansiedad, ese es un buen punto que tú dices ahí, que lo voy a incluir dentro de lo que voy a decir ahora. La ansiedad se corrige mucho también con tú organizarte. Cuando tú no tienes tiempo, como tú estás diciendo, tú tienes que organizarte. Siempre hay tiempo, tú puedes sacar 20 minutos para entrenar. Por ejemplo, en mi página yo pongo muchas rutinas que tú puedes hacer en 20, 25 minutos en la casa, ¿entiendes? No necesariamente tú tienes que acudir a un gimnasio, pero de que ejercitarte te ayuda con la ansiedad, sí, ¿sabes por qué? Porque hay una, la serotonina, que le llaman la hormona de la felicidad, se aumenta. Que no es esa nada más, es la serotonina, la dopamina. Entonces, nosotros tenemos que buscar que nos aumente la serotonina. ¿Por qué? Porque, o sea, el chocolate negro, yo lo, casualmente, yo le digo a las personas que tienen mucha ansiedad que lo consuman. ¿Cómo? Dos onzas, o sea, dos tabletas de chocolate negro. ¿Por qué? Porque las cosas dulces o el mismo ejercicio, hidratarte bien, todo eso tiende a subirte lo que es la hormona de la felicidad. Ay, pero yo voy a vivir, yo voy a vivir feliz porque yo tomo mucha agua. Exacto, hidratarte bien, señores. Hidratarnos, comer saludable, comer frutas, ingerir los alimentos adecuados. Todo eso nos ayuda a mantenernos poco ansiosos. Además, además, tenemos que consumir alimentos altos en triptófanos. Triptófano es un aminoácido que se transforma en serotonina luego de algunos procesos químicos. ¿Cómo qué tipo de agua? ¿Cuáles son esos alimentos? Los carbohidratos, por ejemplo, la batata, el plátano, las frutas, porque las fibras son cruciales para tu calmar la ansiedad. Porque las fibras te dan una sensación de saciedad. O sea, las frutas, alimentos, o sea, los carbohidratos también que contienen fibra. Todos esos alimentos, señores, el arroz, no dejen el arroz. Usted lo que tiene es que moderar, ya te caigo bien, ya te caigo bien. Pero, Heidi, yo veo que se habla mucho de que las frutas tienen muchos azúcares y que... La fructosa. Entonces, ¿cuándo voy a consumir la fruta? ¿Qué cantidad y qué tipo de fruta? Pero no importa, o sea, todo depende de tu ingesta calórica diaria. La fruta tú la puedes consumir hasta de noche. El que venga a decirte que no, que fruta de noche, no. Yo me levanté a la mañana con una hambra noche y me comí una mandarina. Claro, pero es que eso depende, eso depende, pero tú sabes que no está supuesta. Tú estás, el descanso es vital también. El que no descansa, señores, se está muriendo lentamente, se está matando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita reposar para calmar el estrés, para bajar la ansiedad y para tener una actividad diaria que rinda, ¿entiendes? Para tú poder rendir en el día, debes descansar de seis a ocho horas durmiendo. Si no, te va a ser difícil. Incluso hasta la piel se te nota diferente. La piel, el pelo, eso es todo, todo, todo. Entonces, cuando tú duermes bien, tú luces en paz, tú luces más descansado, tú luces... Dios mío, yo soy capaz de comerme ahora el gimnasio entero. Es así, el descanso, señores, vital, al igual que la alimentación, al igual que la ingesta de agua, que yo siempre digo, no es una piscina, porque a mí me preguntan, ¿cuánto de agua yo tengo que tomar? Mínimo ocho vasos. Dos galones, no. Usted va a dividir su peso entre 16 y eso le va a dar la cantidad de vasos de ocho onzas diarias que usted debe tomar. Maddie, para finalizar ya, tú empezaste por una depresión ahora. Sí. ¿Tips o qué tú recomiendas para que una persona tome la decisión? Pues mira, lo principal es eso, valga la redundancia, decidirse. El tú verte al espejo y no gustarte lo que ves. Tú dices, yo tengo que hacer algo por mí, porque aquí estamos en la vida para morir joven a la mayor edad posible. Entonces, el momento es ahora. Bien, muchísimas gracias. No, pero es cierto, yo me levanto y me miro en el espejo, Heidi, y hay días que digo, ay, pero yo sí estoy bella. Bella, qué bella, claro. Muchísimas gracias a Heidi Cruz que estuvo conversando con nosotros. Ha sido todo por hoy, será hasta mañana donde estaremos nuevamente llevándoles todo el contenido de esta producción que se prepara con mucho amor para ustedes abriendo la mañana.